Hola amigos que tal y sean todos bienvenidos a un video Palaran puchica muchach Que puchica Y esto? Por que estan peleando? Porque le toco la nalga No! 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 Como le hizo? Como le hizo? Ah! Le toco la nalga Yo le esta diciendo la toño Y lo tranquilo aqui al rio Asi me dijo Y el hizo con el palo asi Me pego pero no con la mano Chismoso Si va a ser chismoso asi bien Osea que con el palo como que le hizo asi? Por eso? Me paso el palo asi y ven un chulo No! 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 Todo eso es falso Pero porque te pego entonces si es falso? Porque es algo verdad? No! Lo que no te gusto es que te haya tocado mas que todo digamolo Yo le dije al tonso que Osea a mi me gusta molestar No esta parado asi y le hable Chule para que no dices todo eso es mio Y si ve? Todo eso es tuyo? No! El de blanquito es el mio Mira solo menciona blanco Mira a Lucie como te queda bien? No luces no chingando estamos Molestando Todo lo que esta en el cementerio es tuyo El palo es mi hermana es motosierro Si si Hay que tener cuidado Lucie Es motosierro andrea Palo parado o palo para abajo Pero vos sos de las buenas motosierras o vos chule? Ya lo aprendi con mi amiga tambien Ay perra Osea que vos sos motosierra Vos sos estilo castor Vos que? Ay dios eso se barre con todo Si quieres que te agarre mascones tu palo Pues dale Osea que ya agarraste su palo Preguntale para abrirme No me chuchon Jajaja Es cierto? Es cierto? Bueno ya yo quiero hablar Yo quiero hablar La Lucy va a hablar Dice Pero que es? No es con el Davi Ah con tu novio? No No yo le queria preguntar La Lucy La Lucy quiere hablar con su La Lucy quiere hablar con su amorcito? Dice no se Con su amor No que a mi me mandaron un mensaje Una chica que dice que Es su novia Su ex novia Todavia no se Pero me esta amenazando Le mando un mensaje de amenaza Pero no se si es cierto Te esta amenazando esa mujer? Si lo esta amenazando Si de ese dia que le enseñe a usted Ala madre Supuestamente la Lucy dice que Esa muchacha que le mando el mensaje Fue novia de Davi Y esa muchacha te dijeron que por Es novia del Davi Dice el mensaje Y por la culpa toda perra me dio a mi Y vino la muchacha Y vino la muchacha Y que por la culpa de la Lucía El Davi lo dejo a ella Ay 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 osea que Al final ella Al final en cuenta ella Ella esta molesta porque Piensa que la Lucía se metio en la relacion De Davi con la patoja Si si La Lucy Fue su novia dice Osea que Era su novia 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 dijo ella El Davi era novia de la muchacha Es novia de la muchacha Es novia de la muchacha Y esa se metio Y se metio la Lucía Resulta que vio que la Lucy Me imagino donde se enojo ella Cuando El Davi le dio un adorno pues Si pues Y ahi fue donde le Osea que se esta amenazando Si me esta amenazando Yo no se Donde lo va a encontrar Pues normalmente El sabe su Novia de tanto Que hace Yo ni me acuerdo Quien sera Pero la ultima tal vez Acordate de la ultima Pienso yo o no se No Nos estaba contando Nos estaba contando La Lucía Que cuando termino el video Nos estaba diciendo Que cuando la muchacha Vio el video Que el Davi le pidio su No es que quería Y jalar el pedo A la Lucía Pero saber quien sera Tal vez Yo no me acuerdo Usted tiene que saber Y yo que se Yo no se nada Pero Davi Tiene que saber No porque yo no El tiene que saber No porque yo no acuerdo Porque dice que ha tenido tantas Ah No estamos hablando Es que uno 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 Si No como que trae una O un bote Arrastrado Si Si Como que Asi como cuando uno Arrastra un bote Si Por alla ve Ah pues si Pero ahi si que no se Davi como esta el asunto Si No digo mentira Si No digo mentira Si porque La puede encontrar En la calle Espera Se muestra el mensaje va Si Mira que dice cosas vulgares Si Que soy una Perra Que nace Pero ella la hace conocer Porque yo ni el nombre No le miro a ustedes La muchacha si conoce a Lucy Y a vos Porque digo Donde te voy a encontrar Vas a ver conmigo Y dijo que me iba a matar Pero yo no se quien es también No se Osea si Si es tu novia Yo siento que si la conoces Pues si Como no la vas a conocer No la vas a conocer No pero como hay tantas mujeres Que solo por ganas de fregar Comienzan a mandar un montón de mensajes Para mi a la vez que deberia decirle la verdad a Lucy Y dice Mira yo tengo novia Para que Deja a andar molestando No pero ella deberia decir el nombre Porque yo no miré el nombre ahí Pero no has tenido alguna novia Pero mira Porque se me va a decir el nombre Pero no Para verificar la persona Como se llama Para ver Todavía Se enseñan que son los nombres de ella Pero mira pues Si como vos la sabes Hay cuentas En Te puedo saber que en las redes sociales Se puede crear Cuentas falsas En otros nombres Y todo eso Entonces quiera no La persona que No pero como la Lucy También le tomo captura Pero ahí lo Este no es captura Lo añadió Ese es el Como se llama Y el nombre no se mira ahí Y ahí está Y ahí está Es que no es captura Y no está añadido Es la página principal Lo que ella tiene miedo No Mira yo no enseñe captura Ese no es captura Ese es la Mira ve Y ese no es captura Que si ella dice el nombre La va a ir más peor Dijo Ajá Yo no puedo decir el nombre Solo nomás te lo enseñe O sea Lucy vos tenés miedo O sea que esa muchacha Te dijo que donde te mire Te va a Ajá me iba a matar Me dijo pues Si no lo iba a dejar el David Si no lo iba a dejar a él Si no lo iba a dejar a él Pues se va a estar preguntando Dígame la verdad No ahí sí que Tiene que ser consciente El David también va a decir Que hable la verdad Porque él es Él es hombre El patojo Ah porque ya sabe Los patojos Molestan uno aquí Molestan otra allá Y otra allá Así que Ah pero el chat lo molesta No pero hay quienes Que no hacen así Hay quienes Que molestan aquí Que no hace que Pero Así legalmente La verdad La verdad De que Ella sí Fue mi novia Pero legalmente Eso ya quedó En el pasado Ya ver Va a ser que Si la conoces Ya ves O sea que si Da quien es pues Como le digo Yo a la Lucy No sos la La primer patoja Que te está pasando eso Nosotros hemos pasado En esa situación Pero la Lucy Lo que tiene también Que hasta Mira, mira, mira Le vas a uno Como una Ya está molesta No hombre Pero lógico Es tu Pero es tu novia Es tu novia Mira Mira Mira, ve Que dice aquí No Mira pues Pero mira pues David Lo que pasa es que Ella está molesta Que ahora no Porque le mandaron mensajes Ya que la quieren matar O sea, ella no va a venir con vos David mira Y es tu novia Que va a hacer eso también Porque yo ahí Si no tengo nada que ver ahí Lo que hace ella Pero mira pues No, pero lo que hace ella Y a mi ya no me importa Y a mi ya no me importa Porque Si ella se quiere meter en problemas Pues que se metan problemas Pero vas a defender a la Lucy Así como pareja Que son ustedes De noviazgo digamos Vamos a ver como pasa también Porque a la vez Dicen que Lo van a hacer Y a la vez dicen que no Pero Por si hay un caso No, pero No, pero si algún caso Tal vez Se llega al caso De que sí Porque Si porque A la vez Porque imagínense De que De otra persona De que le va a hacer daño Y uno no se mete No ser uno hombre Y no tener una Es como que tengas vos Tu mujer Tu esposa Y a la hora de un problema Y mira vos que le asolo A él La están golpeando Uno no se va a dejar Uno Lo va a tratar La manera de alejar Porque tampoco va a ser Pero si se están dando iguales Pues hay que se den Pero si se están dando iguales Pues hay que se den No, para mi no No, porque No, porque Si una O más bien De que si una Le está dando más Penca a la otra Ahí sí es de defenderla Ajá y defenderla Pero si Pero si es de que No, porque Mi niño La cuestión es de un hombre Que separa a una mujer Sí, porque viste Que los defendió ese día No sé si un tiro le iba a dar Como los defendió Aaaaaaaaaaaaaaa Ya dieron Ya si, si Ya dieron Ya dieron Si, si Ah, es cierto Ya le vamos a disparar Porque la cuestión es que Un hombre defiende Una de las dos mujeres peleando Es porque Que tal La otra Le pegan su verga Y va a decir El marido me pegó Va a ir a quejarse con un tal cosa Sí es cierto El marido me pegó de ella, mira ella se metió y nosotros estábamos peleando nosotros solas de mujeres Igual trabajo va a ser para el marido A lo mejor si se están dando igual hay que serén, pero si están así, pues vamos, peleando así que de la carnía hay que jalar Desapartarlo, ¿verdad? ¿Por qué no se ponen así más también? De hecho que hay piedras y... ¿Cómo se? Saber que está hablando... ¿Uno cuando peleas las piedras? Sí Si uno se está peleando que jalar con las piedras también se va a la cima de uno ¿Con las piedras? Con las piedras...